Mi nombre es Ángela Ávila, yo trabajo para el Departamento de la Familia y Comunidad del Distrito de Dallas. Yo nací en Guatemala, mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos para poder alcanzar el sueño americano. Al principio fue muy difícil, siempre mami me llevaba libros para que yo me enfocara a poder aprender el inglés y para poder defenderme. Pero tampoco perdí yo la esperanza de seguir adelante. Guatemala es conocido como el país de la eterna primavera. Está lleno de tradiciones y de mucha cultura. El mes de la herencia hispana es algo muy importante para mí porque representa nuestra cultura, nuestros valores y las tradiciones de todos los países latinoamericanos. www.clarator.com